Esto es Semanario Líder, el medio informativo del partido de las y los guatemaltecos de corazón. El doctor Baldizó realizó una conferencia de prensa donde fijó su postura como líder de la oposición sobre la visita a Centroamérica del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Es con esta dignidad con la que hemos de plantear al presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, la justa atención y esmero en el proceso de reforma migratoria que ha iniciado a ser discutida en el seno del poder legislativo del país que preside. Mientras el presidente Obama está hablando de una reforma migratoria que nos interesa a los guatemaltecos, a los 14 millones de guatemaltecos, es oportuno que el presidente Pérez dedique su mayor esfuerzo en esta reunión a tratar el tema migratorio. Antes de recordarle al presidente Obama que más allá del tratado de libre comercio con la región, que ha sido uno de los principales pasos de cooperación en concreto, en conjunto, pero que sigue siendo de beneficio para unos pocos privilegiados, debe de enfocarse de una mejor manera para las naciones de la región en función de un mejor desempeño económico y la generación de verdadero empleo productivo con apertura real de fronteras en un régimen de abierta competencia y sin subsidios de ningún lado. No puede existir un comercio en igualdad de condiciones cuando se subsidia la producción de granos básicos, cuando se subsidia la producción de pollo, cuando se subsidia la producción de harina del lado de Norteamérica. Diputados de la bancada líder piden la destitución de la ministra de Desarrollo Social, Lucy Lain Fiesta. Además, lamentamos la incapacidad de la señora ministra porque en programas estratégicos del ministerio, como por ejemplo el programa del adulto mayor, la asistencia a la seguridad alimentaria con 260 millones de quetzales, ella lo dijo con sus propias palabras, tenemos un avance cero. El doctor Paldizón nuevamente realiza con éxito este fin de semana visitas a diferentes municipios de todo el país. Jueves, viernes, sábado, domingo, una jornada que concluye en Quiché, una jornada fuerte donde hemos participado con la gente en más de 23 comunidades, donde hemos escuchado a la gente, las necesidades, se han hecho los compromisos dentro del programa de Comprometiéndonos por Guatemala. Ha sido una jornada muy exitosa que nos ha dado la oportunidad de fortalecer el plan de líder y el plan de cambiar la nación en una mejora, en mejorar Guatemala con mucha fe en Dios y escuchando a la población que es el poder soberano. Madre es amor, madre es cariño, madre es Guatemala. En el día de la madre quiero también enviar un saludo a la madre guatemalteca, a la madre trabajadora, a la madre obrera, a la madre indígena, a la madre ladina, a la madre guerrera que lucha constantemente por mantener la unidad de su familia y sostener a sus hijos. Que Dios bendiga a la mujer, que Dios bendiga a la madre guatemalteca. Esto es Semanario Líder, el medio informativo del partido de las y los guatemaltecos de corazón.